Hoy en día hemos sentido el impacto y los efectos negativos del cambio climático, el cual ha traído como resultado bajas de los precios internacionales del café y la poca rentabilidad del mismo. El Instituto Hondureño del Café y Café, a través del proyecto INNOVA, han trabajado arduamente para que la economía de nuestros productores no se vean afectados y han encontrado una alternativa efectiva en la producción de aguacate, como un método de diversificación para el beneficio de nuestras familias productoras de café. Estamos en una parcela de aguacate, HASS. Esta parcela se realizó con fondos INNOVA. Actualmente, para realizar un proyecto de aguacate, necesitamos suelos profundos, suelos franco arcillosos, una siembra muy adecuada, aportarlo a 50 centímetros, con camas individuales, tenemos aguacate a 4 x 4 metros, una densidad espacial de 460 plantas por manzana. En las prácticas del aguacate hay cuatro principales, lo que es la práctica cultural, la práctica orgánica, la práctica biológica y por último dejamos la práctica química para defendernos de enfermedades y plagas que nos están haciendo daño en la plantación. Las prácticas culturales en el aguacate, lo principal que hacemos es pintar, ¿verdad? Con cal y cobre, lo que es el pie de la unidad productiva, para controlar algunos hongos rastreros que aparecen en el suelo. Posteriormente, al tercer año, nosotros hacemos la poda de formación. Quitamos bandolas rastreras, ramas rastreras, hacemos el embudo quitando ramas que se entrecrucen entre ejes y haciendo el embudo para que la iluminación solar entre y activa las yemas florales para que ésta sea una buena producción por unidad productiva. También controlamos plagas. ¿Cómo las controlamos? Pues controlamos lo que es el trix, lo que es el áfido, ¿verdad? Que son las principales plagas del aguacate. Y también aporcamos y inducimos a la planta con material orgánico, como lo que es pulpa de café con gallinaza. Hacemos nuestras mezclas orgánicas y las incorporamos en el suelo. El aguacate haz genera un ingreso sustancial a las familias cafetaleras, mientras el proceso del café o la cosecha del café no está. Otro medio de apoyo, ¿verdad? Para la economía del productor. Y poder diversificarse no solo con aguacate, pues tener varias limón persa, plátano, especies menores, ¿verdad? Actualmente, pues tenemos aproximadamente 100 manzanas en la agencia de aguacate haz y antillano. Como técnicos, inducimos a los productores de café que diversifiquen sus parcelas productivas con otros cultivos. Instituto Hondureño del Café Más de 50 años al servicio de la caficultura hondureña.